hola hola bellas bienvenidas nuevamente a mi canal gracias por estar aquí si es nueva yo soy damaris vamos a comenzar a mostrarles este hermoso tutorial que les traigo de este look super mega sencillo pero hermoso ok así que comenzamos rápidamente y voy a peinar mis cejitas vamos a hacer un tutorial completo y voy a utilizar este lápiz este el cosmetics ya hice yo un review si gusta pasar a verlo aquí ya está en mi canal utilice sus productos favoritos o lo que tengan la práctica hacia el maestro amiga siempre siempre se los digo porque así es todas comenzamos desde cero bueno voy a rellenar yo mi cejita con el lápiz voy a tomar mi tiempo no importa que quede disparejo pero todo va a ser poquito a poquito luego lo que voy a hacer es que con mi base maybelline fit me 240 van a estar los nombres de los productos en la caja de info porque me están preguntando siempre que los anote así que vamos a tratar amigas ok de poner siempre los productos este la brochita de elf cosmetics es una brochita plana que cualquier brochita plana sintética va a ser buen trabajito ok y también quiero mencionarles que los productos como algunos productos son en inglés perdón los nombres van a estar en inglés porque así es como usted los va a encontrar ya sea por cualquier tienda en internet así es como los va a encontrar con los nombres en inglés yo no puedo aunque yo lo traduzca usted no lo va a encontrar así los va a encontrar como está en el envase del producto ok y bueno aquí doy retoques a la ceja vuelvo a limpiar y a difuminar para dar ese acabado muy bonito mire si vio primero lo retoque limpie y esta es la parte más importante pienso yo donde comienza la ceja hay que difuminar para que se vea un poco más natural la cejita ok y vio que y retoque y volvemos a difuminar este es un nuevo tip que me está encantando estoy difuminando con una brocha super grande cita luego lo voy a mostrar mejor que es también de elf cosmetics es para corrector dice con cel de brush bueno y ya maquillamos nuestra otra cejita vamos a aplicar esta base de nix cosmetics que es una base piel o color nude o un corrector puede aplicar que le va a funcionar súper bien ok bueno ya aplicamos la pre base de sombras voy ahora a utilizar esta paleta que no tienen ningún nombre pero es de van good.com voy a utilizar este color marroncito muy bajito con un toquecito de color porque el maquillaje quiero que sea muy muy natural está en la tonalidad piel porque si ve que tiene un leve toquecito anaranjado así bueno luego de que lo aplicamos muy muy bien con toquecitos porque ya está la base color piel y no queden esas líneas bien marcadas ahora voy a utilizar este color si ve que es un color más piel que ni se nota en mí va a ser un color de transición y lo vamos a aplicar despacito por por poquitos y difuminamos luego voy a aplicar este color más cremita lo voy a aplicar en el hueso o arco de la ceja vamos a aplicar un lápiz negro y voy a aplicar ahora este colorcito marroncito muy bonito debajo de mis pestañas y inferiores ok y voy a hacer esto amiguitas donde termina mi ojito voy a tratar de jalar o dar esa ilusión de que mis ojos se ven más alargados o que se vea un medio delineado pero no es delineado es como un delineado invertido si ven en esta parte de aquí de la esquinita retoco el lápiz negro y vuelvo a hacer esa pequeña ilusión de que el ojito se vea más alargadito difumino un poquitito más para que se vea más natural y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta sombra aperlada esa paleta es de wedding while como sea los nombres los dejaré en la caja de información voy a aplicar en lagrimal y voy a tratar de llevarlo un poquito más dentro de mi ojito que para que se vea mucho más grande voy a aplicar esas pestañas que vieron al ratito pero las mostré y voy a aplicar este es el corrector de la girl es en el color beige bueno lo aplicamos muy bien para corregir un poco las ojeras ok no se preocupe si se pasa y borra un poquito el maquillaje debajo de sus ojos porque podemos retocar ok uno tiene que retocar que esos son los pasos más importantes un toquecito aquí un toquecito allá bueno luego yo no voy a aplicar primer porque yo no voy a salir de mi casa así que voy a utilizar esta base líquida de maybelline y esta brocha simplemente es una brocha gordita tupidita que no tiene nombre y así es como yo aplico casi siempre la base primero doy toquecitos en todo mi rostro tratando de que todo el rostro quede con un poquito de base o se aplique mejor y luego comenzamos ya a difuminar muy bien tratando de hacer como círculos invertidos o bueno círculos para adentro y hacia afuera así ok para que quede más uniforme la aplicación luego de que yo aplico la base hay que dejarla un poquito ok para que la absorba un poquito más la piel yo lo que hago para avanzar es que pues me doy un poquito más de aire en mi rostro o como guste luego voy a tomar una esponjita voy a humedecerla con mi fijador de maquillaje y voy a utilizar estos polvos de bebé que por cierto está saliendo mucho ahorita que hay que tener mucho cuidado en usarlos así que es bajo su propio riesgo ok y lo que estoy haciendo aquí yo estoy sellando mi maquillaje y a la vez no estoy haciendo baking makeup o maquillaje horneado lo que quiero es que como el polvo es muy fino pero también tiene un poco de color va a ser la iluminación en mi rostro ok yo eso eso es lo que yo quiero lograr iluminar y voy a utilizar ahora para retirarlo ya que lo dejé como unos tres minutos esta brochita fue la que utilice para las cejas pero la limpie antes de usarla para que no me vaya a quedar negrita esa parte y lo difumino con mucho cuidado que con mucho cuidadito porque ya tengo las pestañas costizas y si le revuelvo iba acá mis pestañas se van a volver blancas luego retoqué ahí un poquito más ahora vamos a dar un poco de contorno ok elf cosmetics un producto súper económico la brochita es de wet and wild enamoradísima ojalá encuentre más porque voy a ir a comprar más y como podrán darse cuenta mi cara es mega redondita porque yo soy ahorita una mujer este muy llenita y vamos a darle un poquito más de a ilusión a mi rostro para que me vea un poco más delgada ok bueno ya que aplique contorno en polvo lo que voy a hacer es que voy a aplicar este blush o rubor que es de cover girl no recuerdo el nombre bueno un toquecito nada más porque el maquillaje es muy natural y para que no nos veamos tan exagerada estas sombras son minerales o en polvo una de jordana y otra esta es de jordana y esta es de elf cosmetics y los voy a mezclar pero de esta forma primero aplicaré uno que es el de elf y luego el de jordana un efecto muy bonito de iluminador con poco dinero o muy económicos y para nuestra nariz o de esta área voy a utilizar esta sombra de wet and wild que es súper satinada y voy a aplicar un poquito en la punta en el puente de mi nariz en el arco de cupido o entre medio de mis labios y en nuestra barbilla y vamos a difuminar muy bien no aplicando mucho para que dé ese efecto muy bonito especial ok recuerde que son ideitas amigas y yo no hice ningún contorno en mi nariz nada nada ok más natural ahora con estos polvos de elf voy a mezclarlos y voy a sellar mi rostro pero donde no había aplicado nada de polvo anteriormente ok está viendo el vídeo el paso a paso ok bueno voy ahora a sellar mi maquillaje con este fijador de maquillaje casero lo encuentran en el canal vamos con los labios y voy a hacer una combinación súper mega natural y bonita ok bueno voy a comenzar con este lápiz que es decir la hora pero utilice el que tenga un color nudo color piel luego voy a aplicar este labial que es de cover girl no recuerdo los nombres y vamos a aplicarlo en todo el labio tratando de dejar en medio libre para aplicar el color más oscuro también es de cover girl ok luego tratamos de difuminarlo un poquitito nada más y voy a volver a repasar el delineador ok para que quede muy bonito ese efecto de nuestros labios simple y sencillo con los labiales que tengamos podemos hacer combinaciones tan pero tan bonitas que no necesidad de comprar el montón de labiales ok espero que les guste este maquillaje querida amiga de déjeme su comentario su edito arriba por favor ayúdenme a compartir el videito gracias por estar aquí le invito a pasar a mis redes sociales y a ver mis otros videitos besos y bendiciones chao